Muchísimo gusto darles la bienvenida a esta conversación. En el marco de la treceava edición del FICUNAM. Esta conversación la presentamos en colaboración con la muy, muy adorada plataforma de cine MUBI. Agradecemos a las entancias universitarias y externas que apoyan el programa académico de esta edición. En particular a TVUNAM, quienes junto con MUBI nos ayudan a multiplicar el alcance de estas actividades. Y sobre todo, agradecemos a cada una de las personas que están aquí. Su presencia, el afán por compartirnos, el que se hayan agotado esos lugares, la sensación eléctrica que están provocando en este momento en el aire. Les rogamos que hagamos de este encuentro una verdadera ágora, compartiendo lo que esta conversación les provoque con el hashtag, yo estuve ahí, hashtag Cátedra Berman. Iconoclasta, vanguardista, excéntrico, provocador, irreverente, genio transgresor. A la crítica y a los medios no le han hecho falta términos para intentar describir a Albert Serra. Tiene sentido. Desde un inicio, su cine ha marcado un pulso a contracorriente de las convenciones fílmicas. En un trabajo disidente que desborda las fronteras disciplinares para abarcar el teatro, el performance, las artes visuales o la literatura. Tantos adjetivos dedicados a este cineasta catalán no son otra cosa que el intento por nombrar aquello que escapa del canon, que reniega de la arquitectura de la norma y va en busca de aquel espacio liminal tan frágil como potente que ocurre cuando lo que se busca sistematizar es la incertidumbre. Pensando en un contrapeso, en la figura que pudiera hacer para este diálogo, el nombre de Lázaro Gavino Rodríguez se hizo presente. Ya sea como creador escénico, como actor de cine y teatro, desde el ensayo o en la más reciente faceta museística de su trayectoria, Lázaro se ha comprometido como pocos con la noción del desafío. Qué mayor entrega que el renunciar a su identidad para comenzar una nueva. En estos días podremos disfrutar de la retrospectiva devoción impía con todo el trabajo de Albert y de la presencia de Lázaro en flora de Nicolás Péreda. Quizá algunos la hayan visto esta mañana. Quienes no podrán encontrarla en la sección que movía dedicado al FICUNAM. Les invitamos a entrar a la plataforma para que puedan disfrutar del ciclo de películas de FICUNAM que estará disponible hasta el 7 de junio. Y sin más, les pido un aplauso para Albert Serra y Lázaro Gavino Rodríguez. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Albert. Bueno, yo voy a de alguna manera conducir un poco el diálogo, iremos viendo para dónde nos lleva. A mí me gustaría empezar hablando un poco como de lo general. Yo no soy un especialista en tu obra, soy más bien un entusiasta. Y me gustaría empezar hablando de lo general y luego ir yendo un poco hacia cosas más específicas de tu trabajo. Me gustaría un poco hablar sobre el lugar que ocupa la idea de la ficción en tu obra, en un mundo plagado de realidad y de un hambre de realidad y donde las prácticas artísticas cada vez se han volcado más hacia la realidad. Bueno, esto que sabemos, las redes sociales han ido moldeando una sensibilidad sobre lo real. Creo que en tu trabajo hay una postura clara sobre la ficción. Entonces, me gustaría empezar preguntándote por eso. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Es lo más importante, ¿no? Este desde el principio, ficción-fantasía. Para mí es como dos sinónimos, dos palabras que significan lo mismo y que permitían precisamente, cuando yo decidí hacer cine, era para vivir como una vida diferente, ¿no? O sea, no para vivir otra vez la misma vida o para estar otra vez dentro más de mí mismo. Lo contrario, lo que quería era escapar de esta vida. Entonces, el concepto de ficción parecía el vehículo ideal, de alguna manera, y el más manejable para, digamos, incorporar las pocas cosas que gustaban o las pocas cosas, digamos, singulares de mi propia vida o de la gente alrededor, ¿no? Y poder, digamos, introducirlas en este marco que es la ficción, pero al mismo tiempo, lo contrario, poderse deshacer de todas las cosas que no interesaban para nada, que eran la mayoría, ¿no? No la mayoría, pero bueno, que eran una parte muy importante. Entonces, el concepto de ficción permite todo esto, que es la construcción, cómo se construye una cosa que tiene algo que ver contigo, pero no del todo, o incluso, pues, de una manera, digamos, indirecta, de una manera apócrifa, de una manera espúrea, ¿no? De una manera extraña. Y el único elemento que permitía eso, en donde la insinceridad, la falta de respeto, o sea, toda una serie de elementos para mí necesarios y que hacían todo mucho más interesante, era la ficción. Entonces, sí que es cierto que cuando yo empecé, todos estos movimientos que hay ahora en cine, pues, quizás no tanto, un poquito, ¿no? He visto algunas películas que están en esto de la autoficción y de hablar de uno mismo y de la propia problemática y de la propia historia, ¿no? Que esto es una cosa muy terrible y muy triste, porque, sí, porque, o sea, leí un libro reciente que habla de todo esto, que es el concepto de The Use and Abuse of Storytelling, ¿no? Como que todo tiene una historia, vas allí, una marca tiene una historia, un político tiene una historia, dicen, tú, cuenta tu propia historia. Incluso ahí, ayer en la película esta de Paul Verpreciado no había este concepto de que, ah, todo el mundo tiene tu identidad y tienes que explicar tu historia, ¿sabes? Entonces, esto, pues, no sé por qué, tendrás que explicar tu historia si es interesante, si no es interesante, no sé por qué, ¿sabes? Te interesa a ti, pero a nadie más, ¿no? Entonces, lo que hace la ficción, precisamente, es esto, es una especie de recetáculo infinito donde todo, se puede introducir cosas verdaderas, falsas, mezclarlas y que, mágicamente, ¿no?, sean al final más verdaderas que no lo que aparentemente… Porque hay una posición ética que es muy simple y es que no hay ninguna posición ética. Es decir, que todo vale, cualquier cosa es posible, no tienes ningún tipo de deber moral respecto a nada ni nadie, y menos en el cine, que se utilizan otras personas. Entonces, a partir de aquí, ¿no?, es muy bonito porque utilizas gente real, entonces hay una especie de organicidad y de realismo muy fuerte, ¿no?, y en la manera como trabajo yo, como trabajas tú y mucha gente con la que has trabajado, ¿no?, que aunque al final el resultado pueda parecer, pues, muy controlado o muy, ¿no?, qué sé, parece muy, como muy preciso, ¿no? No lo es, en hecho, en la fabricación es muy anárquico, muy imprevisible y relativamente arriesgado, ¿no? Esta es la paradoja, mucho más arriesgado que esto, que películas donde, no sé, ¿no?, parecería que esto se debería desbordar más, pero no lo hacen. Entonces, ¿no?, en este receptáculo todo esto cabe y me parecía ideal, ¿no?, porque, ya digo, moralmente permitía todo, ¿no?, y esto era lo interesante. Y la organicidad misma de la manera de trabajar, como decía, ¿no?, que tú la conoces o que la has podido compartir con directores similares y con tu mismo trabajo, pues es muy, muy, no sé, es muy real también la parte orgánica, ¿sabes? Pero, como no hay ningún tipo de respeto por la gente, ni por lo que representan, ni por lo que son, ni nada, entonces realmente todo es posible. Pero no vas a perder el lado orgánico, porque el lado orgánico está allí porque este tipo de gente que has escogido, el tipo de casting, el tipo de puesta en escena, evidentemente muy ligado al digital, pues, ¿no?, y a la forma de trabajar en digital y sobre todo con tres cámaras simultáneas en digital, pues es imposible perder esta parte orgánica, es que es imposible, literalmente. Al contrario, menos respeto hay por el material, más, digamos, intenso se vuelve este elemento orgánico. Entonces, para mí esto fue el descubrimiento, el gran descubrimiento de que la ficción podía ser la clave de todo. Porque si no, ¿sabes?, para divertirme ya me divierto yo sin cámara, o sea, no necesito, tampoco lo necesito, ¿sabes? O sea, lo que le daba, digamos, una ambición o una pátina estética y que lo hacía incluso más anárquico y más loco era la ficción. Y esto fue la clave de todo. La ficción tiene unos peligros, ¿no?, sobre todo uno que es el miedo al ridículo, ¿no? Esto es una cosa realmente importante porque no es tan fácil crear una ficción porque el tema, pues, yo qué sé, de lo grotesco, de lo ridículo, lo vulgar, incluso está siempre al acecho, en especial en estas ficciones, como digo, que no están nada controladas, ¿no?, y que no parten de un guión. Entonces, este miedo está allí, es latente y todavía hoy lo siento. O sea, cuando fabrico una película hoy mismo, hoy, o sea, en la última película, no tengo nunca las garantías totales de que no será ridículo, de que no será estúpido, ¿sabes? Porque realmente el riesgo, pero, no sé, hay un poco una fe en este concepto de ficción y como no me interesa nada de lo que a mí me pase, que esto es lo más importante. Justo eso te quería preguntar, como de cuál es la relación con el yo o con el… Porque es imposible, creo, tenemos una incapacidad, o yo la tengo, de leer una ficción sin, de alguna manera, preguntarse por el sujeto que está enunciando esa ficción o la relación que tiene con ese material o el sentido de esa persona para poner ese material y no otro cualquiera. Claro, es ambigua. Yo creo que más interesante es el resultado final, digamos, más se separa o más se complejiza esta relación con el yo enunciador, ¿no? Y más se aleja, en el fondo. Porque una vez inmerso en esta lógica interna de la ficción, digamos, el propio yo tiene poco sentido imponerse en una cosa que es infinitamente más compleja, ¿no? Nadie hay en el mundo que pueda ser… Sí que hay gente, pero, ¿sabes? O sea, es un tema, por ejemplo, esto se ve mucho en las entrevistas, ¿no? De gente que a mí me interesa y, bueno, están hablando ellos, ¿no? Y yo qué sé, o hablan con alguien más o hay alguien más y dices, no quieres escuchar a los otros, quieres escuchar a ese, ¿no? Pero, ¿sabes? La presencia, digamos, de una violencia que se le ejerce incluso a este yo siempre da algo más interesante. Siempre, ¿sabes? Siempre da una… bueno, da al menos un nuevo momento, digamos, físico, ¿no? Una nueva cosa que no se había dado antes por presión. Pero de una manera que tampoco es predecible, tampoco lo sabes, ¿no? Hay una bonita carta que leí hace, no hace mucho, que ahora salía además en traducción, pero que yo la tenía muy presente en un libro de las cartas de Proust. ¿No? Y en que precisamente está escribiendo a una aristócrata amiga suya y está muy cabreado el tío, mucha gracia, está incluida en una recopilación que ha publicado ahora esta editorial de la Cantilado, editorial española, de la correspondencia de Proust por el aniversario. Y es la penúltima carta, si no me equivoco, la última o la penúltima de esta recopilación. Y la escribió antes de morir, en el año 21. Y porque la tía se quejaba, había rumores, no sé, se deduce de la carta, que la tía se iba quejando por ahí de que ella había sido el modelo de un personaje negativo, ¿sabes? Y de rasgos muy negativos en la Recherche. Y por esto le llegó a Proust, ¿no? Que la tía todo el día se estaba quejando de esto. Y le dijo, tío, es que una carta muy irónica, muy… A ella. Sí, a ella, como para, ¿sabes? Como para decirle que esto no tenía razón en esto y que estos rumores y que esto que decía era estúpido y tal. Pero con una mala leche y una ironía fina y una cosa muy increíble. Y acaba diciendo en un cierto momento, dice, decir esto, y dice, bueno, y dice, y este también, y dice, no sé qué, y le pone ejemplos, ¿no? De que, vale, sí, esto no puede ser tu casa porque sí que hay estas flores, pero hay también esta cosa que no tiene nada que ver con tu casa. Y sí que tú, sé que alguien es así, pero no es así. Y el mismo personaje no tiene nada de este rasgo, ¿sabes? Y dice, acusarme de eso, dice, es no tener ni idea de cómo se construye un personaje, ¿no? De ficción. Y precisamente incide en esto, en que es tan complejo, incluso tan fuera del control, y se escapa tanto del control de este yo enunciador que dices, porque ya está lanzada la ficción. Y más todavía en el cine, porque en la literatura todavía el código, ¿sabes? Quieras o no, lo enuncia siempre el cerebro de una sola persona. Pero ha llegado a crear un caos tan grande en su mente, ¿no? En que el yo ya no se puede, digamos, enunciar de una manera muy directa, porque se ha ejercido esto, una presión interna muy fuerte, y son muchas las influencias y ya escapan a su control, ya no es un punto de vista, precisamente está la gracia de la ficción, que nunca hay un punto de vista fijo, ¿sabes? Y que, no sé, cómo esto se relaciona o se acerca o no al autor es muy difícil de lucidar, pero todavía más en el cine. Porque todo esto viene encarnado por seres reales y estos seres reales, que yo explote mucho esta idea, claro, no dejan de ser personas, no dejan de ser actores, aparte de ser personajes, ¿no? En la película, la clave de lectura, pero claro, no, esto, no sé, ¿sabes? En un actor profesional, en una película normal, intentan hacer esto, ¿no? Que ya es el tío que profesionalmente va allí y desaparece completamente, ¿no? Porque aparece un personaje y este actor, esta persona primero, y este actor vanidosamente, persona vanidosamente firmada desaparece, ¿no? Y aparece, emerge este personaje que es lo único que ves. Pero claro, en las películas, a parte de que en este caso tampoco es así del todo, incluso en los casos de los profesionales, hombre, sí, en actores muy estúpidos, son tan y tan estúpidos que incluso pueden llegar a matar la persona y el actor, que es lo más interesante, a mí lo que me gusta más, la persona tiene gracia, si es que la tiene objetivamente ya la lleva dentro y la puede tener antes, ¿no? Depende de quién, hay actores, he trabajado con muchos, la mayoría porque escogí yo y trabajé con actores no profesionales interesantes, si ya la persona tenía gracia y por eso los escogí, de hecho. Pero el actor aún tiene más gracia porque es la persona que se vuelve mala, ¿sabes? Que se vuelve con muchas más aristas porque le están filmando y claro, quiere controlar su imagen, quiere dar una imagen determinada de sí mismo, ¿sabes? Quiere esconder ciertas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se vuelve mucho más interesante y al final, evidentemente está construyendo un personaje, creando un personaje, pero esto nunca desaparece del todo y lo ves, en la pantalla se ve. Claro que en la literatura esto lo puedes esconder completamente, ¿no? Sí, se pierde una tensión, ¿no? Claro, aunque el siglo XX se encargó de jugar con esto, etcétera, pero digamos que en cine es que incluso es imposible, por más estúpido que seas, por más académico, digamos, que sea tu aproximación al cine, ostras, lo veo raro, ¿no? De que se pueda... Entonces, aquí hay algo muy interesante de que esto no desaparezca del todo, ni a la persona ni al actor, ¿no? Y todo mi sistema se basó en esta idea de, ¿sabes? Filmar lo que la gente esconde, ¿sabes? No lo que muestran. Entonces, claro, ahora ya la construcción de esta ficción y la construcción de personajes escapa mucho de lo que yo pienso, perdón, de lo que yo pienso, de lo que yo siento o de lo que yo quiero expresar, es que no lo sé. Bueno, sí, a mí me resuena mucho esta idea, esta falsa separación entre persona y personaje y que siempre perder a la persona es perder bastante y creo que pasa algo similar. Tú empezaste como actor, como persona, ¿sabes? Que ya como persona, digamos, era una presencia que era interesante. Sí, hay cosas que... Y luego se iba transformando poco a poco en un actor y luego un actor que trabajaba solo con un director y luego con varios, pero, digamos, la presencia esta de la persona era muy importante, o sea, que ya tenía una gracia intrínseca y luego simplemente resulta que lo ponías dentro de una ficción y todavía tenía más gracia porque, ¿sabes? Le hacías hacer cosas que esta persona, o ponerlo en contextos que normalmente no estaría o no haría, ¿no? Y reaccionaba de una cosa, de una manera que tú quizás no reaccionarías en tanto que persona. Pero esta presencia de persona estaba allí muy... Y era la gracia, era lo que a la gente le gustaba ver y era lo que le daba originalidad, ¿no? Cuanto más. Por eso las películas históricas son tan divertidas porque pones todavía a la gente en un contexto mucho más lejano y mucho más, digamos, extemporáneo de lo que son, ¿no? Pero la persona, en muchos casos, es lo que hace gracia. Es lo que, en algunos casos, es un caso de fotogenia que yo digo, que la persona ya tiene fotogenia y ya tiene gracia y haga lo que haga, pues ya no te cansas de mirarlo, ya estarías allí mirando y todas las reacciones que hace pues todavía son más divertidas porque la persona es interesante. Sí, y ahí le pasó una vida por encima y en las personas, cuando vemos, o el público que nos ve o cuando tú ves a alguien, ves la vida que le pasó por encima y las inseguridades y yo... Correcto. Y esto es muy difícil de que se traduzca en el personaje de una manera, ¿sabes?, directa. Sí, muy difícil. Muy difícil. Y si a un actor le pretendes, ¿cómo le vas a explicar? ¿Qué le vas a decir a un actor? No. Ellos dicen que utilizan su propia vida para dar vida al personaje, ¿no? Estos actores profesionales. Pero, ¿sabes?, ¿por qué necesitas utilizar tu propia vida? Ya tu presencia ya, digamos, convoca tu propia vida, ya la contiene. No tienes que hacer nada. Al contrario, cuando lo hacen, es más fácil que hagan un cliché que no que si la propia vida ya es interesante y de alguna manera reverbera a través de esta fotogenia que decía, que, ¿sabes?, no siempre aparece, pero, bueno, no siempre aparece, no siempre se tiene, no todo el mundo la tiene, pero si se tiene, pues no necesitas nada más. Eres mejor que cualquier actor que venga, por más profesional y por más bueno que sea. Sí, claro, tienes el carisma, ¿qué más quieres? Y pensando un poco en esta relación, hay algo que lo veo medio, como que lo asemejo en la relación de tus películas cuando trabajas con contextos preexistentes y la manera de relacionarte con ellos, digamos, no a través de la parte más evidente, de lo anecdótico, sino construyendo otro universo. Me gustaría que hablas un poco de eso, de qué es, dónde sientes tú que aparece esa fricción en el cine. Bueno, en los límites, digamos, en poner una presión donde a este tipo de material, en buscar circunstancias con este tipo de actores ya escogidos, sean profesionales o no, pero bueno, más o menos bien escogidos, en que se presiona, digamos, el tema de la presión, que a mí me gusta mucho, los límites de este contexto donde teóricamente tendrían que encuadrarse estas presencias o esta pequeña trama o este contexto más o menos articulado. Y para eso, lo más importante es, digamos, no tener miedo al ridículo. Claro, es una ventaja rodar en digital porque la gente sabe que evidentemente no voy a sacar los peores momentos y que donde hay esta presión de ir hasta los límites de la credibilidad casi ridícula de esta ficción, pues esto, si se supera un cierto grado de estupidez, no se va a poner en el montaje final. Pero la pregunta es la misma. ¿Cuál es el límite? ¿O dónde aparece este? ¿Dónde estás, digamos, en el lado de lo sublime, de lo que nunca ha visto nadie nunca antes en relación a una atmósfera determinada o a un tema determinado? ¿Y dónde empieza este ridículo estúpido? ¿Realmente entrar en el terreno de la estupidez? Entonces, ¿dónde es este límite? No está muy claro. Como decía antes, claro, la persona, el actor, el personaje, todo se confunde y luego, gracias a la postproducción, notablemente más hoy, con la postproducción digital, etc., este ridículo se puede también, digamos, esconder un poquito, ¿sabes? Con una tensión más fuerte en el sonido, con cosas, ¿no? Entonces, es difícil de establecer el límite, a priori, durante el rodaje, ¿de dónde está este límite? ¿Dónde ves que algo realmente es estúpido? ¿Sabes? Y de que no vale la pena continuar por ese camino, ¿no? Y que creas una tensión extrema e innecesaria porque tiene una sensación de vergüenza muy grande el actor o lo que sea y que realmente no va a dar nada interesante. Es difícil de decirlo, precisamente, muchos de los momentos realmente interesantes y únicos son los que van hasta el límite de esta inadecuación, ¿no? De esta, digamos, sensación del actor de estar en los límites o en los márgenes de la coherencia de su propia ficción y de sentirse ridículo, ¿no? De estar... Pero esto es una idea muy bonita de Manny Farber que a mí me gustaba mucho y que siempre me influenció y que decía que siempre algo tiene que estar en el umbral de lo inconveniente, ¿no? Todos los elementos de la película en este contexto coherente, ¿no? Que es la ficción, ¿no? Pero ya sea el decorado, el actor que lo interpreta, la adecuación misma del casting, ¿sabes? Esto es muy bonito. O sea, por ejemplo, ¿no? En el cine siempre se piensa que tú escoges un tío y que tiene que ser coherente con esto, ¿no? Con el contexto donde va a interpretar. Pero, yo qué sé, por ejemplo, en las historias de amor, a mí siempre me gusta que sean imposibles. ¿Sabes aquí lo que dices? Desde el casting, digamos. Claro, claro. Dices, estos dos, un poco evidentemente el personaje lo acentuará, pero dices, estos dos, es como imposible. Es una historia de amor que no puede, no es creíble, no te lo puedes creer que esto vaya, ¿sabes? A crear una, que estas dos personas vayan a sentir una atracción y que te puedas emocionar con esto. Pero, claro, esto puede ser ya un casting, ¿no? O sea, una decisión de casting. Luego, evidentemente, por la presión que tú puedes ejercer, violentando, digamos, los actores, también puede llegar a momentos en que esto es increíble y que están haciendo cosas que están en el umbral o más allá de lo que representaría, que representan sus personajes en un contexto determinado. Pero, claro, ¿dónde está el límite? ¿Dónde acaba la originalidad única y extrema y dónde empieza lo estúpido? ¿Sabes? No es tan clara esta frontera y, por tanto, ya digo, a mí me gusta, digamos, trabajar en esta frontera y explorarla. Ya digo, estoy seguro porque si el casting es bueno ya tienen interés en sí mismos, la gente, ¿no?, que decía de la fotogénia a la persona y al mismo tiempo el montaje en digital y todo este caos a la hora de filmar y la cantidad de horas y la cantidad de variaciones, ¿por qué? Y digo, ah, estoy sin... cuando yo siento que estamos en un borde que a lo mejor ya se empieza a lo estúpido, ¿no? Entonces, vale, digo, se continúa pero quizás otro día se continúa lo mismo pero con una variación, una pequeña variación, ¿no?, que me parecía que quizás esta pequeña variación podría evitar un poco el elemento más extremo de ridiculez o de estupidez, ¿no? Y continúas estando pero lo hago otro día muchas veces, no el mismo día, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Se evita aquello, la sensación muy extrema pero sin nunca haber chequeado, nunca las imágenes ni nada, ¿sabes? Solo de intuición, sí, de lo que se siente. Entonces, ¿sabes? Pero nunca dejándose, digamos, dejándose llevar por este enemigo que es el miedo al ridículo de que, claro que para mí es menos penoso, es penoso porque cuando ves a veces situaciones que están esto en el umbral o han traspasado la estupidez, claro, sientes un poco de vergüenza ajena o de ti mismo y es una tensión muy fuerte y el actor, claro. Sobre todo si tú lo estás provocando. Claro, y se sienten indefensos los actores, ¿no? Es una sensación de indefensión muy desagradable, ¿no? Es la que tienen siempre en mis películas, esta idea de no poder controlar su propia imagen, pues porque el propio caos, porque, ¿sabes? Lo que las cámaras captan es lo que precisamente escapa a su control, lo que quieren esconder, toda esta teoría que he hablado muchas veces en otros sitios, pero, ¿sabes? Es algo embarazoso, la palabra embarazoso, ¿no? Es la palabra que se aplicaría aquí y tienen que soportarlo y no debe ser fácil, no sé, es un poco, esto me ha ayudado mucho a hacer la película Liberté, ¿sabes? Que vais a ver, no sé si mañana, o pasado mañana, que es sobre sexo y hay mucha gente desnuda y hay sexo explícito, entonces allí vi que, ¿sabes? Todo, es decir, vi este mecanismo de una manera más gráfica, ¿no? Porque lo embarazoso si estás desnudo todavía es más fuerte, no hay nadie que, ¿sabes? Desnudo se sienta más seguro, la gente en general, en 99,9, se sienten más inseguros, desnudos, por, por qué sé, por educación, por lo que sea, por pudor, por lo que no, no me preguntes por qué, pero, ¿sabes? Es raro. Entonces allí todo este mecanismo se me volvió, que ya era claro, pero todavía más, ¿no? Más interesante o más, fue muy, una experiencia realmente única esta de hacer una película más o menos sexual que hay sexo y todo esto y yo recomendaría a mucha gente de hacerlo porque, no, sinceramente, porque es como unos límites y más hoy en día, ¿no? en que la gente precisamente es susceptible de ser, digamos, atacada o invadida en su intimidad, en su propio yo, pero, claro, la ficción se construye de elementos que no eres tú, pero, claro, tienes que poner tu propio cuerpo. ¿Cómo se hace esto? ¿No? Mucha gente de esta que se quejó a posteriori de que no le habían tratado bien o que no sé qué le habían hecho, bueno, pero es que, ¿sabes? es que lo que a ti te pasaba no le importaba a nadie, estábamos haciendo una ficción a nadie, lo que interesaba era lo que salía en la cámara, pero no a ti en particular, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni al director, ni a nadie le preocupa lo que les pase a ellos, se estaba precisamente trabajando en este concepto que es la ficción y que, evidentemente, ¿sabes? el tema de los límites de esta falta de importarle, de la falta de respeto por lo que le pasaba a nadie, pero, claro, es un poco infantil el hecho de pensar de que tú estás allí y de que, no sé, y de que en un contexto en que se gastan mucho dinero, en que, ¿sabes? lo que interesa es crear una sensación de ficción muy fuerte, pues porque hay un tema determinado encima de la mesa, etcétera, o sea, ¿sabes? es como de niño pequeño pensar que alguien se va a preocupar de lo que te pasa a ti, ¿no? Veo a mis primos que van con un niño, ¿no? con un hijo que tienen y va a ir a un restaurante y a un niño, no sé, de cuatro o cinco años le preguntan ¿qué quieres comer? ¿no? Y dice, no sé qué hay, dice, esto no le gusta, ¿no? Esto no le gusta. No sé, yo cuando era pequeño mirad y me preguntaba qué quería comer, me ponía el plato allí y se acabó el problema y yo no tenía, un niño de cuatro años no tiene gusto para decir lo que le gusta o lo que no le gusta, ¿sabes? Se come lo que le ponen y se acabó el problema. O sea, ¿no? Es un poco, bueno, es esta actitud de hoy en día y claro, no sé, pensar que también yo estoy haciendo una película para poner allí lo que a mí me gusta o lo que a mí me apetece o de sentir cosas que a mí, digamos, me sean agradables, hombre, también es bastante ridículo, ¿no? Teniendo allí un montón de actores, un montón de sensibilidades, pues precisamente el kit de la cuestión es el equilibrio en que nadie, digamos, predomina, ni el director, ni el director de fotografía, ¿no? De que todos los elementos están exactamente al mismo nivel y que todas estas, digamos, sensibilidades, por no decir identidades, que es una palabra que aquí no tiene ningún sentido cuando estás haciendo porque precisamente se trabaja con el personaje, con el actor, entonces tu identidad se diluye, es que ¿quién le importa? No, es que no sé, es invisible, será invisible igualmente, es como si, si dices a alguien que tiene que saltar, ¿no? Yo que sé, de un sitio y tiene vértigo, pues mira, va a saltar, yo que sé, va a hacer un esfuerzo, ¿sabes? Yo que sé, o yo, uno que tiene que comer el pollo y no le gusta el pollo, yo que sé, o porque es más bonito que salga un pollo que no que salga una sopa, yo que sé, ¿sabes? Quiero decir, esta fricción es permanente y puede ser más o menos, digamos, no sé, ¿no? Pero claro, vista en un contexto de ficción, para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Ya. Hay una soberanía tan fuerte, ¿no? De la persona en este contexto de ficción que nadie la puede, digamos, atacar en su identidad porque se está trabajando con una, ¿no? Con un elemento que es como una superficie, que es la parte visible de su cuerpo, en ningún caso se está, se está tocando su identidad, porque es intocable, digamos, o se tocará en la medida en que la persona lo permita, ¿sabes? Sí. Bueno, no vamos a hablar mucho de eso. Es muy interesante esto. No, creo que es lo que crea la ficción intensa, ¿sabes? Porque si no es una ficción de cliché o es una ficción de dibujos animados y, claro, tiene que tocar una identidad que es intocable de alguna manera si a ti no te da la gana, ¿no? Es muy, es interesante, o sea, claro que estás allí, claro que hay una fricción, claro que es embarazoso, claro que hay gente que te mira, ¿sabes? Y en el fondo es una forma de vanidad, no es identidad, es vanidad, porque si no había a nadie mirando y si no se filmara no habría ningún problema, ¿sabes? Y solo porque y, bueno, pero aquí está la gracia del cine y aquí es cuando empieza a construirse una ficción, ¿no? En donde esta persona está obligada, digamos, a aceptar lo inaceptable, Esta es la palabra que a mí me gusta, ¿no? Este está obligada a, bueno, en pos de la construcción, ¿no? Como generosidad, en pos de esta construcción de un universo ficcional coherente en que, bueno, parece que se intenta penetrar en su identidad o, digamos, en lo que es la persona, ¿no? Entre la persona y el actor y el personaje, se está tocando allí para que sea más realista, ¿no? Para que sea más orgánico, para que las reacciones sean más inesperadas, para que, en un contexto de ficción total, la reacción inesperada, ¿sabes? Le dé como una, no sé, como una intensidad o una poesía y una legitimidad en el fondo, ¿no? También superior, ¿no? Porque viene de algo que se ha tocado, pero al mismo tiempo tiene la soberanía suficiente como para que nadie, nada pueda penetrar esta identidad, ¿no? Como si, y a mí me dices, tienes que, qué sé, ¿sabes? Ponerte aquí y estar desnudo, qué sé, mearte aquí, ¿y qué me importa? Yo lo hago porque tú me lo dices, ¿no? ¿Sabes? No lo voy a hacer aquí, ¿por qué? Lo hago porque es la película, porque tú me lo pides y porque es la película y porque tú piensas que va a quedar bien o que va a aportar algo interesante, pero no me estás, ¿sabes? No, no me estás, digamos, no sé, no me estás tocando algo íntimo, ¿sabes? Yo lo hago por ti, lo hago la imagen por ti, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, tú me puedes presionar un poco más y dices, bueno, ahora ya no vas a mirar aquí, ahora ya, bueno, te tocas un poco más y digo, bueno, tocarle más, y dices, venga, va, ¿no? Y dices, guay, pero bueno, ¿a qué cámara, esta, la otra o aquella? Vale, y dices, y ahora viene, no sé qué, ¿sabes? Es en esta tesitura, yo creo, en que las imágenes de cine empiezan a tomar un interés que es diferente del interés que habían tenido hasta hace poco, porque hasta hace poco la gente esto, enseñaba lo que quería mostrar y bueno, era como una representación un poco así académica, a pesar de todo, sobre todo cuando no había el digital, porque igualmente la cámara digital va a captar unas cosas que son invisibles a los ojos humanos durante el rodaje, entonces, es incluso pretencioso, que es muy pretencioso que el actor pretenda que él, digamos, está en posesión de una verdad de su propia imagen, ¿no? porque las cámaras digitales son extremadamente incisivas, entonces, es ridículo, me parece también infantil, ¿no?, pretender que él es propietario de su propia imagen cuando las cámaras captan cosas que son invisibles a los ojos humanos en el rodaje, en el momento del rodaje, entonces, es como patético, digamos, es como una presunción extrema por parte del actor no implicarse completamente y no, digamos, al contrario, desprenderse, ¿no?, de su soberanía y de su propio, ¿no?, y de su propio, pero es un tema complejo, pero es divertido y yo siempre tuve la gente, la suerte de trabajar con gente tan simpática y tan, ¿no?, incluso en contextos tensos como los de libertad, entonces, pero bueno, claro, si encuentras, encuentras el malo, esto sí que es malo, claro, si quieres un, si encuentras uno que no quiere participar de una ficción, entonces, ¿qué estás haciendo allí? Además, cobran, ¿sabes?, y cobran mucho por lo que hacen, bueno, en los contextos de tensión un poco divertida, yo creo que merece, tiene un mérito tan grande que, digamos, gestionar toda esta complejidad y hacerlo tú en delante de la cámara, ¿no?, como yo detrás, que es una posición, a pesar de que asumo muchos riesgos, pero es una posición relativamente más cómoda o no tan físicamente vulnerable, sí, 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 pero, no sé, es divertido, o sea, la gente asume esta ficción, pero nunca sabes hasta qué punto y precisamente lo que decíamos al principio es en estos márgenes donde empieza a aparecer la originalidad, ¿no?, en el margen de que es inadecuado, en el margen de que esta persona ya empieza a cabrearse y no sabe si lo asume o no lo asume y ya se le han pasado las ganas o todavía tiene o todavía tiene idealismo, ¿no?, o sea, ya tienes que ir, digamos, cercenando el idealismo de las personas, porque ellos en el fondo participan de un idealismo mayor, superior que es la creación de esta obra y de alguna manera están implicados a fondo en esto y sacrificarían una parte muy grande de su propio ser para conseguirlo, pero una parte muy grande quiere decir aquí, 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 es este, es ahí donde hay la belleza de la construcción, ¿no? Ya, me gustaría que habláramos un poco de los criterios que creo que es algo que un poco lo estás tocando ahora como con esta idea del límite, con esta idea de lo novedoso, de lo nuevo, como un valor casi intrínseco de la obra, como lo inédito, como algo que buscas y como en tus películas renuncias a ciertas cosas o ciertos criterios que en el cine han sido muy valorados como la causalidad, como todas estas cosas que conocemos, me gustaría que hablaras un poco sobre qué es eso que buscas además de llevar un poco la gente al límite de buscar esta organización, ¿qué es lo que buscas? ¿Cuáles son los criterios mediante los que dices? La verdad es que no hay muchos en el rodaje aparte de este que acabo de explicar de poner, de intentar se mover lo más tiempo posible dentro de estos límites, dentro de este umbral, no hay ningún criterio muy claro, o sea, todo precisamente, porque muchas de las cosas bonitas son invisibles al ojo humano durante el rodaje, mucho de esto lo que yo buscaba digamos lo descubro o lo sé yo mismo en el montaje, cuando gracias a la captación de la cámara que ve cosas que yo no puedo ver, entonces esto se revela, ¿no? Como, bueno, una metáfora perfecta del revelado fotográfico, ¿no? del revelado del 35, yo siempre utilicé, digamos, cámaras digitales y siempre detesté todo el purismo alrededor del 35 milímetros, pero paradójicamente en mi sistema el hecho de revelar ese negativo que ha grabado unas cosas que han impreso, una especie de realidad que gracias a la luz, ¿sabes? era difícil de ver allí en el set y que luego realmente en toda su potencialidad se descubre, lo he hecho yo, pero con las cámaras digitales, pero conceptualmente de otra manera, ¿no? Por eso no sé muy bien, no tengo muy claro lo que, digamos, lo que se está buscando allí y lo tengo, intento que sea una estructura sólida, es decir, que el casting sea sólido, que los decorados sean perfectos, que, digamos, el contexto sea bien escogido, que el tema sea original, pero aparte de cuando, pero esto es previo al rodaje, todo esto casi, son decisiones y son criterios, como tú dices, que se basan en decisiones previas al rodaje, ¿no? Luego allí, digamos que, lo que exactamente se busca no lo sé, ¿no? Digamos que, no lo sé, es que sinceramente, porque es que no lo veo tampoco muy claro, ¿no? Y he tenido tantísimas sorpresas a lo largo de mi carrera que han demostrado que precisamente esto, las cámaras captan cosas diferentes y sobre todo, como te decía, en esta película de Liberté, en que ya no confío en nada de mis criterios durante el rodaje, realmente, la idea de Warhol de poner el juicio propio en suspensión durante la fabricación de la película y de realmente dejar como este flow completamente objetivo y que no es interpelado ni es, digamos, molestado por ninguna forma de juicio crítico propio, ¿no? no estás juzgando nada de lo que estás haciendo en ninguna de las imágenes, evidentemente, tomas decisiones, ahora se tiene que parar, ahora continúo, ahora roedo media hora más el mismo tema, ahora cuando ya veo que quizás, pues nada más para sí, paro, pero aparte de esto que es muy, muy general y que realmente está más cerca de la suspensión del juicio crítico que de su ejecución o de su ejercicio, no lo sé, no... Bueno, sí, había un criterio único que este era que animó todo a mi cine desde el principio, sobre todo los rodajes y que los hizo más divertidos y más ricos y más complejos en eso que decíamos al principio de todo, no de que se introducían todo tipo de elementos, que era el elemento lúdico, casi casi que lo que yo hago es pasármelo bien, ¿no? El criterio ese... En el rodaje. En el rodaje, que sea divertido o que a mí me parezca divertido, evidentemente, el concepto de divertido, como decía antes, también es muy maleable, puede ser o ridículo o estúpido o... ¿sabes? Tiene muchos... Tiene unas fronteras muy amenazantes, muy cercanas, pero era un criterio importante porque quería decir que como yo soy muy... Como soy muy, digamos, en el rodaje tengo mucha falta de respeto por los actores, es un buen criterio porque si yo me divierto quiere decir normalmente que me divierto siempre en la misma dirección, ¿sabes? Y es que lo que me hace gracia es que lo que les molesta a ellos, ¿sabes? En general, ¿no? Y esto es un deseo bastante compartido y muchas veces, sobre todo con gente que trabaja conmigo desde hace mucho tiempo, pues está allí, ¿no? Mirando y vemos que un actor está ahí un poco sufriendo y... ¿no? Y nos miramos y sonreímos, ¿sabes? Con la cámara, con el sonido, ¿sabes? Pero también con una pequeña intuición de que se está entrando en un territorio esto, un poco imprevisible, incontrolable, donde las cámaras digitales harán su trabajo, ¿no? De encontrar estas cosas que ni yo mismo veo aunque me esté sonriendo, ni el propio actor pues que en ese momento concreto esté sufriendo, pues tampoco el mismo sabe por qué está sufriendo, en el fondo, ¿sabes? Porque es un sufrimiento también muy etéreo, porque yo no hablo mucho con los actores, tampoco les exijo mucho o nada, entonces, ¿sabes? Es como una cosa un poco flotante esta... el humor, digamos, es cambiante y es muy flotante y no se sabe muy bien a qué responde, en cualquier caso no responde tampoco a inputs míos, ¿no? Muchas, no me he ido a las veces, es un estado de ánimo general y, digamos, del que yo me aprovecho y no tanto del que yo provoco, ¿no? Pero el aspecto lúdico siempre pensé que daba, que provocaba tenerlo muy presente y que sea un elemento muy central en la fabricación de la película que daba un tipo de originalidad, un tipo de... de patina a las imágenes que no se podía conseguir de ninguna otra manera y que no se puede falsificar, ¿no? Es un poco como la inocencia, ¿no? Si realmente te diviertes es que te estás divirtiendo, aunque sea torturando a un tío, o sea, si es divertido, es divertido. Muchas veces cae una persona por la calle, ¿no? Y se ha hecho daño o se ha hecho incluso bastante daño y hace gracia y no dejas de reírte porque se haya hecho daño, ¿sabes? Si hace gracia como se cayó porque fue muy grotesco, pues, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? No te vas a suicidar porque te haya hecho risa y el tío se haya, yo qué sé, se haya rompido la crisma o el hombro o yo qué sé, ¿no? O cayó en bicicleta y se... bueno, yo qué sé. Quiero decir, pero claro, dices, ¿y cómo preparas este tipo de risa y este tipo de, ¿sabes? Este tipo de contexto. Es muy difícil de falsificarlo porque el tío tiene que caer, el tío no tiene que saber que va a caer, realmente tiene que hacerse daño y realmente tiene que ser graciosa la manera como cae. Un poco es perpéntica y tú tienes que estar allí mirándolo y tienes que disfrutar de esto. Claro, ¿cómo fabricas esto? Es infabricable. Sí. ¿No? Por eso era interesante lo de Jacás, la serie de Jacás, porque realmente esta gente se desprendía tan, de una manera tan fuerte, digamos, de su sensación esto de peligro físico, no de peligro moral y de peligro embarazoso que sería lo que estábamos hablando hasta ahora, pero ellas era el puro riesgo físico de hacer una locura porque sí, ¿sabes? Una tontería, una estupidez y de llevarla a un extremo porque sí y como no tenían miedo realmente ni del ridículo ni sobre todo el miedo físico de lo que les podía pasar porque eran gente pues bastante, digamos, trastornada, exacto, trastornada, bastante loca y para decirlo vulgarmente con bastante, digamos, cojones de energía, ¿no? Entonces, cada vez esto podía salir de una manera, de otra, podía salir bien, mal, digamos, el margen de posibilidades de cómo podía acabar aquello era bastante grande. Quizás, aparte de la muerte, que no creo que murió, bueno, uno se ya, digamos, emulando su actitud con el Porsche, se suicidó, se misuicidó en otras circunstancias, lo cual hizo un gran, digamos, honor, ¿no?, a la actitud que había tenido durante muchas de las filmaciones, pero se veía que había esta pulsión. Pero solo daba gracia porque era real. ¿Cómo lo puedes falsificar si no tienes esta actitud extrema? Imposible. Tiene que ser esta gente haciéndolo de esta manera y con esta actitud. Pero Jackas solo daba risa porque sabíamos que sí se estaban haciendo daño y de alguna manera la ficción lo que pretenderíamos es que hicieran de Jackas sin hacerse daño. Porque Jackas es como el elemento, es el gran hermano. Pero luego lo escondes. Luego lo puedes esconder con el montaje digital, esta es la clave de todo. Tú puedes graduar muy fuertemente o al menos en el tipo de material con el que yo trabajo, puedes graduar muy fuertemente el grado en que tú quieres esconder esta raíz, digamos, real y humana y casi física de dolor o no. Quieres mostrarlo porque parece que si lo muestras un poco es más rico, enriquece la ficción o si lo escondes completa o piensas no, si se ve mata un poco la magia, como tú ahora estabas insinuando. Mata la magia. Entonces, lo puedes esconder. Tienes suficientes herramientas, recursos para esconderlo si te apetece y quedarte en esa, digamos, ficción tranquila en que solo aparece el personaje. Pero la manera como se fabricó ese personaje se habrá construido de una manera en que ya no no se comportará, no vibrará de la misma manera, ¿sabes? Aunque hayas conseguido esconder todo este origen, ¿sabes? Allí en Jackass, al contrario, lo que hacía gracia era que no escondían este origen, ¿no? Y que esto era lo que lo hacía realmente muy loco. Pero imagínate esto, ficcionarlo. Por eso nunca entendieron estos, claro, no entendieron ellos el montaje digital y las películas, digamos, si nunca intentaron hacerlo en ficción, que tampoco lo intentaron nunca, sí que intentaron coger un formato un poco más amable, pero ficción no es la palabra. Entonces, ¿sabes? Si hubieran entendido que esto, con todo su salvajismo, hablando ya solo de un pequeño deporte físico, casi casi, de un desafío puramente físico ante el dolor y ante lo grotesco del dolor, si hubieran entendido que los restos de esto se podían incluso esconder e integrarlo perfectamente en una ficción, pero con el mismo grado de salvajismo, podría ser bastante interesante, hubiera sido algo bastante fascinante, yo creo. Pero claro, quizás las mismas cualidades que te permiten hacerlo y ser tan osado a nivel de físico impiden que tengas la sofisticación y el refinamiento para esconderlo después. Son dos cualidades, por eso yo digo, y esto modestamente, que se entienda como se tiene que entender, es una opinión muy modesta, pero pensé que lo que hacía original mi cine era quizás esta personalidad mía que podía tener este arrojo o esta cosadía en el rodaje y esta despreocupación por lo que me pasa a mí, por lo que les pasa a los otros, por lo que les pasa a la película en general, una despreocupación total y un amor bastante fuerte hacia la anarquía, el caos, todo este tipo de aceptación realmente de esta forma de fricción en la fabricación de la película de una manera bastante despreocupada y al mismo tiempo era la misma persona la que luego hacía el montaje y que mágicamente sabía reprimirse y sabía muchas de estas cosas que habían dado tanto gozo o tanta placer en el aspecto lúdico reprimirse de todo esto y en el montaje buscar una forma de precisión y con una forma digamos de trabajo que requiere pues mucha paciencia mucha disciplina mucha repetición mucha precisión dos personas distintas parecerían dos personas distintas que sería difícil que se unieran y entonces me di cuenta con el tiempo de que estas dos personas pues estaban en mí eran perfectamente compatibles y que esto hacía la originalidad de las imágenes que yo podía crear tener esto en un momento esto y en otro momento el otro y di ah esto es la clave y esto es lo que quizás hace que yo haga lo mío como otro pues hará lo suyo porque tiene otras características personales otras cosas de carácter pero esto yo creo que le daba porque ligaba muy bien con el digital y con la forma con sacar la potencialidad de las imágenes digitales le daba mucha no sé combina muy bien porque el digital tiene estos dos aspectos que puede digamos acaparar todo y filmarlo todo y verlo todo y incisivamente verlo todo y al mismo tiempo esto no las cámaras pero si el que lo controla ¿no? el ojo humano puede ser muy muy preciso y muy selectivo luego a posteriori a través de lo que ha grabado la cámara para graduar esto en el nivel que se necesita claro nos queda poco tiempo y hay muchas entrevistas de Albert en YouTube Rolando donde habla mucho sobre su metodología sobre cómo trabaja con las cámaras cómo trabaja con el montaje es de gratis porque aunque lo intenten la gente copiarlo no podrán no bueno pero se pueden enterar del chisme es incopiable lo que me gustaría preguntarte para ir cerrando es un poco estamos aquí te están haciendo una retrospectiva de tus últimos 18 o no sé cuántos años de trabajo 16 y me gustaría saber qué ha cambiado para ti en tu manera de hacer cine de ver el cine el mundo ha cambiado bastante en estos años supongo o no sé me gustaría oírte un poco el mundo ha cambiado es cierto se ha vuelto un poco más triste por la aparición de los móviles esto siempre me afectó mucho en los rodajes cuando empezaron a aparecer los móviles y todo esto veía a la gente digamos más desconcentrada estaban menos como disfrutando menos de lo que estaban haciendo porque tenía la mente dividida en varios en otros sitios entonces esto sí que entristecía un poco toda la fabricación por suerte toda la gente que yo trabajé no les afectó mucho y sobre todo tenía mucha gente que estaba totalmente aparte de este mundo esto se fue agudizando con los smartphones y con todo y esto fue un poco triste en los rodajes y sentí una ¿sabes? una dificultad creciente para que la gente realmente volviera a concentrarse y estar solo para eso y estar realmente viviendo una vida que no es una vida aparte que está pensando en otro sitio sino que es la vida suya propia y solo suya en ese momento digamos que el alcance de pensar en otras personas durante un rodaje cuando no había móviles ni había nadie era muy limitado era lo mismo que tenías cuando estás en tu casa cuando estás en la cama cuando estabas en cualquier sitio o sea era muy bueno era lo que era formaba parte de la personalidad de cada uno tener sus propios intereses y sus propias cosas dentro de la mente pero ahora digamos como influía mucho la concentración sobre todo la concentración ¿no? de realmente de que no podías estar todo tu ser allí en ese momento digamos arriesgándolo todo ¿no? allí por propia desconcentración la gente arriesgaba menos pero por eso por involuntariamente inconscientemente porque no estaba lo suficientemente concentrado entonces el mundo cambió con esto también pero no tiene sentido quejarse yo me adapté o sea que no ¿sabes? si te quejas de algo es el principio y el final es porque tú me has preguntado y ¿sabes? luego yo por ejemplo veía a este y luego pues yo me recreaba y los torturaba todavía más o todavía pensaba más en mi superioridad respecto a los estúpidos adictos al móvil o ¿sabes? le encuentras el lado bueno o sea le encuentras el lado positivo igualmente no 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 es para quejarse ¿sabes? o piensas que bien habrá una élite increíble en el futuro de gente ¿sabes? que no estará afectada por esto y todos los otros sean como unos esclavos como la Edad Media y será una nueva Edad Media será fascinante o yo que sé encontrar el lado positivo pero es cierto que a nivel de esto de la inocencia se perdía un poco ¿no? esto de estar realmente en un sitio ¿sabes? como totalmente expuesto ¿sabes? y dándolo todo el móvil creó una autoconsciencia más fuerte de la propia imagen de cada uno de la imagen que uno ofrecía por comparación por las redes sociales por lo que sea y la gente tomó consciencia un poco más de esto y bueno esto mató un poco la inocencia pero aparte que tampoco tanto la gente con la que yo trabajo tampoco tanto pero bueno se nota un poco aparte de esto bueno aparte de esto nada yo creo esto esto lo determina mucho todo porque determina un poco la inocencia ¿sabes? yo no creo que sea que yo hubiera perdido inocencia por el hecho de que pasara más tiempo y que porque el digital es tan cabrón o sea están hay tantas posibilidades que aunque pienses que eres que cínicamente llegas a dominar digamos a ser un maestro y a poder realmente con un dispositivo con el que tengo mucha práctica de poder pero siempre ¿sabes? y atraes a un actor que está loco y a todo se desbaraja es un desbarajuste ¿sabes? coges un actor como Magimel que es muy preciso pero que está un poco loco y ya todo un sistema que parecía que funcionaba ya no funciona más entonces tienes que volver a reevaluar y reinventar todo o sea como desde cero ¿sabes? solo porque este tío se estalle en el centro o haces una película con gente desnuda ¿sabes? ya todo ¿sabes? de noche y tal todo cambia ¿no? entonces digamos que no sirve de nada tampoco tener nostalgia por lo que se perdió porque el desafío cada vez realmente puede ser tan fuerte que lo que se perdió ya no es ínfimo no tiene importancia el digamos la 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 fuerza de lo que se tiene que reelaborar es tan grande que no tienes tiempo de pensar en lo negativo pero sí que es cierto pero esto me fue a favor a mí esta evolución de los tiempos en que la gente se vuelve más cretina porque solo te las redes sociales y los móviles y esto solo no incrementa ninguna cualidad de la gente en general solo incrementan sus defectos ¿no? solo hacen que sus defectos sean mayores su estupidez mayor porque perden más tiempo su humanidad superior ¿sabes? perdón el tiempo ¿no? o sea son defectos aumentan los defectos que tienen los hacen mayores cualidades no veo que que aporten ninguna cualidad ¿no? entonces esta idea de que yo tenía de que mi sistema lo que capta que es lo que la gente quiere esconder empieza a tener más sentido en este contexto ¿sabes? porque claro ves que la gente es una mierda objetivamente o que cada vez es humanamente peor ¿no? entonces ¿qué vas a afirmar a una gente que es humanamente que hay que mostrar de esta gente? nada ¿sabes? hay que buscar lo que esconden ¿no? es decir y por eso el cine se ha vuelto más perverso ¿no? y si te fijas en todas las series que ves estas series de las series ¿no? sobre todo estas más incisivas ¿no? por ejemplo viene el avión que la gente hablaba ¿no? yo nunca miro series jamás solo en el avión para ver qué es lo que la gente habla ¿no? mira un capítulo no sé qué ¿no? y ves que muchas de estas series modernas que son tan porque dicen ah hacen un retrato de la sociedad ¿no? de la sociedad moderna y sí que lo hacen porque todos los personajes todo el rato están mintiendo todo el rato o sea el personaje en tanto que ¿no? la trama que está todo el mundo está mintiendo todo el rato es que es increíble o sea entonces ves como que hay una asunción de que todo el mundo está proyectando una imagen constantemente de sí mismo o sea no ves jamás un personaje inocente como en el idiota de Dostoyevsky ¿sabes? que entra allí y que ve como que digamos que está espiritualmente en una dimensión ¿sabes? ligeramente dislocada respecto a los otros porque está como inocente ¿no? no ahí ya no ya no queda ningún rastro digamos de ningún personaje positivo que no esté todo el rato mintiendo y digamos digamos mintiendo por razones de esto de prosperar en sociedad o de crear una imagen mejor de sí mismo o de lo que sea entonces esto responde a una realidad ¿no? que la gente es peor cada día y que esta gente intenta ¿no? hacer un retrato pero digamos que ellos lo hacen como una trama ¿no? en una trama que es que todo el mundo pero yo no lo hago como una trama yo veo que la gente es cada vez peor el mundo es peor y entonces quiero ver por qué esta persona es peor no utilizo una trama para ver para decirle al mundo cuando esta persona es peor no, no yo voy a lo que es peor y entonces mi sistema de buscar lo que la gente quería esconder me fue a favor este cambio y digamos mi sistema es más coherente con todo esto y es mucho más útil y es mucho más rico y es mucho más por eso si miras Pacificion claro miras esto y todas las otras películas parecen películas didácticas ¿sabes? un poco para enseñarle a la gente lo que tiene que pensar o no sé ¿no? decirle pero claro ves que no realmente estás en el corazón digamos del mal de la falta de control de una persona que es mala y se está descubriendo su maldad maldad en tanto que vanidad extrema la que sacrificaría todo ¿no? sí entonces pero allí lo ves y claro esto es tan fuerte que incluso impide de crear una trama porque es que no puedes articular mucho cuando vas al corazón digamos de esta maldad ¿no? con las cámaras que penetran en lo que precisamente quieren esconder todo el rato el actor ¿sabes? que está incontentando esconder ¿no? lo que como persona es ¿no? y el personaje que como yo no controlo la trama el personaje acaba reflejando un poco este mecanismo si controlara la trama los personajes estarían mintiendo dentro de la trama pero allí se están mintiendo a sí mismos porque se está captando lo que no está dentro de la representación que ellos controlan entonces aquí hay algo muy interesante y mi sistema va a favor el tiempo no time is on my side porque no parece que la gente vaya a mejorar y vayan a suprimirse los smartphones y todo esto y la gente vuelva al idealismo de los 60 no parece que vaya a volver esto a menos a corto término o a medio término no lo parece entonces time is on my side muchas gracias Albert muchas gracias a todos y todas por venir adiós gracias bueno gracias a todas y todos por venir gracias 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 gracias